En su columna semanal, Pilar Eire nos desvela cuál fue el primer choque que vivió Leticia con la familia del entonces príncipe de Asturias. Los desencuentros vividos por la reina Leticia con la familia real vienen de lejos. Así nos lo cuenta Pilar Eire en su columna semanal donde repasa diez momentos que nos dan una idea de cómo es, en verdad, Leticia. Toda una desconocida de la que, pese al paso de los años, seguimos a vemos muy poco. El primer gran desencuentro de la futura reina con la familia de su marido se remonta a la época en la que estaba embarazada de Leonor y tiene otra gran protagonista con la que guarda una fría relación, la infanta Cristina. Embarazada de Leonor, se iba a celebrar en la capilla de la zarzuela el bautizo de la niña de Cristina, nos explica Pilar Eire. La infanta le pidió que alojara a sus suegros pero Leticia se negó. La entonces princesa de Asturias impuso su decisión pese a las peticiones de la hermana de su marido. No los conozco, esgrimió tal como nos cuenta nuestra columnista. Debido, los desencuentros con la rama urdangarín de la familia no quedaron ahí. Un tiempo después, en la celebración del 40 cumpleaños de Iñaki urdangarín, en Barcelona, Leticia estuvo toda la noche en un rincón, malhumorada, sin hablar con nadie, explica Eire. Cuando al final todos, reina Sofía incluida, bailaron la conga alrededor de la piscina, Leticia se tumbó en una hamaca a contemplar las estrellas. Ajena a las celebraciones familiares, no es la primera vez que trasciende esta distancia que la reina ha manifestado respecto a su familia política. Fue la reina Leticia una de las principales valedoras de cortar todo tipo de imagen o relación con la infanta Cristina y su familia en cuanto estalló el caso Noos. Una medida que, con el tiempo y la condena, cobró todo tipo de sentido de cara a la corona. Ahora, las cosas empiezan a complicarse. La nueva vida del cuñado de los reyes y el más que evidente regreso de Cristina a España ponen de nuevo en jaque a Felipe y Leticia. ¿Qué hará Zarzuela con la incómoda presencia de los urdangarín tan... ¿Qué hará razón? ¿Qué harán con lawatch? ¿Puedoored en la cocidilla alltså? ¿De qué harán a negar? ¿De qué haránido no puedo probar pase? ¿Y yo voy a hacer a beber de personas que no necesariamente para la creación de esto? ¿De qué hará usarlo? ¿Es más? Gracias.